Muchas gracias, señor presidente. Compartiré el tiempo asignado con la diputada señora Guijarro y con el resto de diputados del Grupo Popular que me acompaña. Quiero que mis primeras palabras sean para saludar al consejero de Presidencia, señor Campos, así como a los altos cargos de su consejería que hoy le acompaño. El señor consejero ha hecho una exposición detallada y minuciosa, como es habitual en él, de los objetivos que pretende alcanzar su consejería a lo largo del año 2014 en función de las competencias que tiene asignadas. Dispone usted, señor consejero, de un presupuesto con el que se siente satisfecho, según usted ha manifestado, pero me consta que a usted le hubiera gustado que estuviera mejor dotado económicamente, y a mí también, y a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Pero usted, en primer lugar, demuestra una gallardía muy grande al decir que se siente satisfecho con las cantidades presupuestarias que se le han asignado, y es un valor más que añadir a su capacidad de gestión al frente de la consejería. Pero la situación económica es la que todos conocemos y ninguno deseamos, aunque aparecen signos esperanzadores de recuperación, según reflejan distintos indicadores económicos a diferentes niveles. No obstante, no debemos olvidar que hace escasamente dos años la herencia que el señor Rodríguez Zapatero dejó al señor Rajoy no fue precisamente un solar, sino un edificio en ruinas y con inquilinos dentro. Sobre un solar se puede edificar directamente y sobre un edificio en ruinas lo primero que hay que hacer es apuntalar para dar seguridad a los inquilinos que hay dentro y, después del apuntalamiento, desalojar, realojar a esos inquilinos y… Y después de demoler y limpiar los escombros, comenzar la construcción de un edificio. Quizá ahora en el aspecto económico y en otro aspecto estemos en la fase de apuntalamiento para garantizar la seguridad de los que vivimos en este edificio llamada España. A día de hoy, y gracias a la buena gestión de los gobiernos central y regional, y al esfuerzo común de todos los ciudadanos, el horizonte económico comienza a ser más positivo y se despeja diafanamente. Señorías, señor consejero, descendiendo al plano concreto que hoy nos ocupa, hemos podido comprobar, por los datos aportados, que de las diferentes direcciones generales de su consejería y la imprenta regional, unas bajan en asignación presupuestaria y otras suben. Pero en todas ellas, en todas, se mantiene el compromiso de garantizar el servicio y las prestaciones a los ciudadanos de nuestra región, como hasta ahora se ha hecho. He de destacar, señorías, que se incrementa un 39,6% la asignación a la Escuela de Formación de Administración Local y se seguirá prestando asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los centros locales de nuestra comunidad autónoma. En lo que se refiere a radiotelevisión de la región de Murcia, una simple pincelada. El presupuesto para 2014 contempla no solo los gastos necesarios para la gestión directa del servicio de radio público, sino también el control del servicio de televisión para todo el año. Y digo solamente una pincelada porque coincido con el señor Oñate y también creo que con el señor Pujante, que con la comparecencia del director de radiotelevisión que se producirá en esta asamblea, tendremos tiempo para poder debatir largo y tendido sobre este asunto. Pero me viene también a la memoria lo de aquel señor que va al dentista, se sienta en el sillón y después de coger un órgano vital del dentista le dice No nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Entonces, no nos haremos daño, ¿verdad, señor Oñate, cuando llegue ese momento? Bien, pues creo que todo se irá desarrollando con el rigor, en fin, con la prudencia y la educación que a todos nos caracterizan. Señor consejero, desde que usted desempeña las competencias que tiene asignadas en el Gobierno regional, ha demostrado voluntad, entrega total y eficacia, y esas señas de identidad siguen estando vigentes y prevalecen en el presupuesto que hoy nos ha presentado. Muchas de las rebajas en determinadas partidas se deben, bien a reducción de costes salariales convenidos, sin alteraciones ni traumas, o a la negociación a la baja con empresas prestadoras de servicio que van a realizar lo mismo, exactamente lo mismo, pero con menor costo económico. A eso yo lo llamo buena gestión, que es equivalente a gestión eficaz. Todo ello pone una vez más de manifiesto su buen hacer y el de su equipo y la eficacia en la gestión. Y en vez de arrogarse ante las dificultades, las superan con imaginación y con trabajo. Señor consejero, durante su comparecencia del año pasado, un diputado del Grupo Socialista decía textualmente «Los ciudadanos están hartos de pagar para que les peguen». Es fuerte eso, ¿no? Pero así se dijo, y textualmente lo he recogido del diario de sesiones. Yo responderé a eso, que los ciudadanos pagan sus impuestos para que se les garantice su seguridad personal y patrimonial y se les reconozcan sus derechos, como se viene haciendo desde la Consejería de Presidencia y desde todo el Gobierno regional. Señor presidente, señorías, señor consejero, el Gobierno regional ha hecho unos presupuestos para el año 2014 sin pensar en el rédito electoral, sino solo pensando en los ciudadanos. Y por eso va a obtener el respaldo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Y con permiso del señor presidente, paso la palabra a la señora Guijarro. Gracias, señor Valibrea. Señora Guijarro tiene la palabra.